Mierda Ay, tío Eso se me... Ah, mierda, se atasca Espera que suba Venga, seguimos pa'rriba Ah, mierda, no veo nada Venga, pa'rriba 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 De code De code Cuidado de code De code, nooo De code De code No, tío Fuego, amigo, tío Vale, voy a por él, voy a por él De code, ahí le tengo Y le tengo, voy a por él Voy a por él Nooo 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 Nooo